Bienvenidos a Wiki Martes de Marcas. Como todos los martes estamos aquí compartiendo con ustedes un montón de información. Y hoy yo soy muy emocionado porque es uno de esos martes de marcas que tiene mucho que ver con los temas. Por si no me conocen, mi nombre es Tuyo Isaza y soy el director de innovación de BRM. Y hoy quiero hablarles de SMAC, Social Mobile Analytics and Cloud, que es un nuevo término de IT que definitivamente está cambiando la forma en la que las compañías producen la infraestructura, configuran la infraestructura que utilizan para ser productivas. Y eso está teniendo un gran impacto en marketing. Ahora, quiero con el tiempo y ahorita en los demás videos vamos a hablar un poco más de dónde viene y cómo funciona. Pero este impacto en marketing está sucediendo porque cada vez más marketing y IT, marketing e information technologies está cada vez más cerca. Aquí en Martes de Marcas les hemos hablado del Solomo. No sé si se acuerdan, era Social, Local and Mobile. Y obviamente pues nos perdimos de un salto gigantesco que fue el Somoclo, que era el Social, Mobile and Cloud. Pero hoy en día, y cuando digo hoy en día, no es que esté pasando en ese momento, sino que llevamos un buen rato hablando de esto, de SMAC, Social Mobile Analytics and Cloud. Social es muy importante porque es una plataforma de marketing, todos los conocemos, entendemos la distribución y el poder que tiene para hacer todo esto. Mobile es tres veces más importante porque nos da el contexto, nos da la posibilidad de ser portable para nuestros usuarios. Analytics es la capacidad que tenemos de comprender en un solo vistazo, en un dashboard, lo que está pasando, si está funcionando o no. Y obviamente es una disciplina en sí misma. Y finalmente, el Cloud nos está dando la posibilidad de tener esta infraestructura desagregada, en un lugar centralizado donde no tiene que ver con grandes capacidades de procesamiento en dispositivos o en nuestros computadores. SMAC está cambiando fuertemente todo lo que tiene que ver con marketing porque ahora las personas de marketing tienen que empezar a pensar como personas de sistemas. Y esto nos va a cambiar radicalmente lo que estamos haciendo porque tenemos que infraestructurar, tenemos que crear una infraestructura distinta, infraestructurar las cosas de una forma distinta cuando estamos pensando en hacer marketing. Antes pensábamos en comprar herramientas y plataformas, ahora tenemos que pensar en SMAC, Social Mobile Analytics and Cloud. Pero les voy a contar esto en los demás videos. No se pierdan de lo que estamos hablando aquí en Martes de Marcas. Nos vemos en los restos videos. Bye, bye.